Inés y usted viven a sus anchas, gracias a Sentavito y a mí. A mí me respetas. Y también a mi nieta. Fui a buscar a Inés porque... Tú cállate. Porque ella sí se estaba besuclando con el garabato. Es una mentirosa. Y si no la podemos cuidar, estaba a terminar revolcándose con ella. ¡Toma! ¡Por mentirosa en mi condena! Tu paciencia tiene un límite. ¡Fuera de los casos! La he estado viendo. Y para que te enteres, lo voy a seguir haciendo. ¡Cállate! No respondo de mí. A ver, ¿por qué, mamá? Dime por qué la odias tanto. ¿Qué te ha hecho? ¡Esta es mi respuesta! ¡Mamá! ¡Papá! Sé que te debo una explicación. Pero tú también me debes una a mí. Sí. Esta. ¡Detén el coche! ¡Detén el coche! ¡Mamá, ¿qué te pasa? ¡Deténgas el coche! ¡Que me quiero bajar! ¡Tenquila, mamá! ¡Que quiero bajar! ¡Ya! ¡Ya voy! ¡Vecerlo! ¡Ábreme esto! ¡Ya está abierto! ¡Mamá! En este momento me vas a decir cómo llegaste aquí. Yo la traje. ¿Y tú? ¡Cállate! ¡Maldito muerto de hambre! ¡Zarrapastroso! ¡Cállate! ¡Aquí, a mitad de la calle! ¡Mamá, pero calles! ¡No la toques! ¡Cállate! ¡Otra vez! ¡Ahora sí ya sacaste! ¡Ah! ¡Mamá! ¡No la toques! ¡Yo te lo toques! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no te atrevas! ¡Ah! ¡Cómo que no! ¡Ya lo desesperaste! ¡Ya lo desesperaste! ¡Déjeme, doña Menza! ¡Yo lo puedo cachetar muy bien! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Aunque sea cierto, ese no es motivo para que no se case. Puede no tener hijos propios. ¡Acuérdate, maldita sea! ¡Acuérdate! Debiste dejarle morir de hambre antes de que nos sacara los ojos. ¡Como no hace ahora! Lo que debiera haber hecho es educarte con la misma mano dura que se ha con ella. Pero ahora, ahora es demasiado tarde. ¡Habla, loca! ¡Habla! Esperando un buen día que haya la oportunidad para darte donde más te duela, en tus hijos. Hola, gata. Como verás, de mí no te puedes esconder, ni siquiera debajo de las piedras, porque te encuentro. ¡Te quiero lejos de aquí, maldita gata! ¡No me voy a ir! ¡Métetelo en tu cabeza loca! ¡No eres más que una gata de caño! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Por qué no te vale que no regreses! ¡Espúntame! ¡Espúntame! ¡Toma tu porqué! ¡Espúntame! ¡Por qué no te vale que no se te ocurra regresar! ¡Vale su porqué, mi hermano! ¡Maldita gata del demonio! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡No me toques! ¡No me vuelvas a... ¡No la toques señora o no responde de mí!